Voces Unidas ha creado el concurso El País Que Yo Quiero para promover la participación de las niñas, niños y adolescentes y que a través de su creatividad puedan expresar lo que piensan de la Nicaragua que quieren. Ahora les presentaremos el dibujo que nos enviaron la mañana de hoy a nuestro número de WhatsApp 505-8135-7934 y conocer más de nuestros artistas. El dibujo que nos enviaron la mañana de hoy nos llegó desde la ciudad de León y su autora es una niña de 9 años. Ella nos dice que su país está en la oscuridad, pero el país que ella quiere logrará pasar a la luz de la esperanza y las buenas obras y estaremos rodeados por los colores de tantas buenas acciones entre todos los nicaragüenses que amamos vivir en Nicaragua. Gracias a todos los que han participado. Les recuerdo que tenemos 3 ganadores en la categoría infantil y 3 en la categoría adolescente. que se podrán llevar computadoras, tablets y mucho más. El país que yo quiero inicia en tu interior. Participa y contanos cómo es.